Al amanecer del 6 de marzo de 1836, el álamo finalmente había caído. Los mexicanos reemplazaron la bandera de la estrella solitaria por la de las tres barras tricolores. Solo sobrevivieron unos cuantos estadounidenses. A las mujeres y niños se les perdona la vida y se les deja ir de la misión. Pero los defensores fueron condenados a muerte. Solo uno de ellos insistía que solo iba de paso y que no tenía nada que ver con los amotinados. Así que es llevado ante la presencia de Santana. Y este lo reconoce de inmediato, por previa información que le había dado el general Castrillón. El sujeto en cuestión le había dicho que era un botánico. Pero el general le responde... Pero... los botánicos... no brincan ríos... no cazan osos... no hacen proezas... tú no eres botánico... tú eres la leyenda de David Crockett. Según el diario de Enrique de la Peña, Crockett muere acuchillado por un grupo de zapadores que se abalanzaron sobre él. Esta sin duda es la versión más acertada. David Crockett muere llorando y rogando por su vida. Según las versiones exageradas de Estados Unidos, murió combatiendo y derribando a varios mexicanos. Lo mismo que en el caso de Jim Bowie, quien murió no sin antes matar a unos cuantos mexicanos con su cuchillo Bowie. Pero es pura fantasía. Que según el libro de Alálamo de Taibo II, Bowie murió bayoneteado sin dar lucha debido a la calentura que le provocaba la tifoidea. Toda esta fantasía se fue armando en los años cincuentas por la compañía del ratón Disney. Y después por John Wayne en su película de 1960. Una cosa es cierta, es que en el Alálamo se halló un espeluznante secreto. Y la razón por la que los Yankees querían Texas. Los mexicanos encontraron la situación humana más desesperante y muy añeja. Esa relación entre amo y sumiso donde desde el lado del opresor salen esas cadenas. Que ocasionan esa terrible sujeción y perpetuada por los azotes. La esclavitud. En el Alamo se encontraron esclavos de África. Que no dudaron en reconocer entre los cadáveres a sus antiguos amos. Esto ocurre por igual en Goliath. Donde el general Urrea se pavonea como victorioso. Sobre James Fannin. Este coronel de los Estados Unidos de Norteamérica es condenado a muerte. Recibe un tiro en la cabeza. Los esclavos eran traficados desde el Congo por Cuba hasta Texas. Para plantaciones de algodón. Esa era la base del sistema agrícola de estos rebeldes. En el este el general Urrea se prepara para más ataques. Hacia la región de Guadalupe Victoria. Este lugar es nombrado de esta forma en honor al primer presidente de México. Quien acabó con una rebelión estadounidense. Comandada por un tal Edwards Hayden. En 1827. La rebelión de Fredonia así se le conocía. Así que Urrea se dirige a esa zona. Para acabar con los últimos focos de resistencia. Por otro lado. Samuel Houston se estaba dirigiendo hacia el Álamo. Para atacar a Santana. Pero recibe malas noticias. El Álamo ha caído. Y no solo eso. Estaban llegando cada día más refuerzos del ejército mexicano. El Álamo han caído. Y no solo eso. El Álamo han caído. El Álamo han caído. Quédico inscrito. Es de lo que ha empezado. El Álamo han caído. El Álamo han caído. El Álamo han caído. Pero no solo eso. El Álamo han caído. Bien, ¿Soldados? ¡Es tiempo de acabar con esos piratas! ¡Enjoy this, lad! ¡Enjoy this, lad! ¡Enjoy this, lad!